Bueno, el próximo domingo 24 de noviembre, las y los capitalinos volverán a las urnas, volveremos la verdad, para decir quién será el gobernador de la región metropolitana. Luego de que ninguno de los candidatos lograra el 40% de los votos, el que busca la reelección obtuvo el 38% y el que aspira al cargo de gobernador por Santiago logró el 27%. Así, en la papeleta del domingo subsiguiente nos vamos a encontrar con los dos orregos, Claudio y Francisco. Mismo apellido, pero con grandes diferencias. Uno se define con calle y denosta a su contendor como el candidato de la televisión, el de trinchera, en tanto el otro se autodefine como facho pobre, orgulloso. Y bueno, aquí nosotros nos preguntamos, ¿logras identificar cuál es cuál? Lo vamos a conversar y a propósito también de hacer un análisis del discurso, toda la puesta en escena que ha habido en el último tiempo. La performance. La performance, exactamente. Este discurso de los dos orregos y la performance de ambos, Claudio y Francisco. Vamos a hablar de Claudio y Francisco para no confundirnos con Cristian Leporati, académico de la Escuela de Publicidad de la UDP, experto en marketing político. Leporati, bienvenido, gracias por acompañarnos en Frecuencia Pública. Muchas gracias por la invitación. A ver, no es baladía este tema de que sean los dos orregos, nos recuerda un poquito lo de las cubillos, las cubillos buenas o la original. La buena y la mala. Y la mala, o la que no era original. Y acá también todo teñido con los apoyos que hemos visto últimamente y los apoyos que se autoinculcó también Claudio orregos respecto a las imágenes de quienes ahora apoyan a Francisco, que son básicamente de Chile, vamos. Bueno, partamos con términos generales, ¿cómo lo ves tú esta disputa por la metropolitana? Cuando la verdad hay que decir que Pancho o Francisco Rego se acercó bastante a Claudio en las votaciones. Sí, pero tienen una característica en ambas candidaturas que no son consistentemente queridas por ninguna de las coaliciones políticas. Son como un poco el mal menor. Lo que hay. Lo que hay. No se olviden que Francisco Rego llega en lista de espera. Corrió la lista hartos nombres hasta que llegó a él. O sea, nadie quería competir con Francisco Rego. Lo veían o lo percibían como un candidato poderoso y no querían competir. Y el único que se atrevió fue Francisco Rego. Y en el caso también de Claudio Rego un poco pasa lo mismo. Estaba bien aspectado, punteaba bien en las encuestas en general, ha hecho una gestión suficiente, digamos. Y bueno, pero tampoco es una persona totalmente aceptada por la coalición de gobierno y el oficialismo. Es como el menos malo por darle un nombre. Entonces, en el fondo, ambos candidatos luchan con una mochila de pertenecer a sectores políticos, pero en ese contexto sienten que, bueno, están siendo apoyados. Pero bueno, porque tienen que ser apoyados nomás. Porque uno representa una cosa y otro representa otra cosa. Y esa sí es la vida. Pero eso es penca porque, en definitiva, comunicacionalmente, en términos más de comunicación política, lo que te queda hacia afuera, porque la gente, el electorado en general, percibe, como todos los seres humanos, percibe mucho con la guata, con el instinto, con las sensaciones, con el olfato, lo que ven. Y finalmente nos han demostrado, y mejor ejemplo Trump, que las personas deciden mucho por la emoción, por el corazón y por lo que sienten en un momento determinado. Entonces, la sensación ambiente es que, efectivamente, hay un candidato que es más sólido, que es Claudio Orrego, por distintas razones, pero queda en la sensación ambiente de que es como, está ahí, pero tampoco me convence mucho a mí como electorado, o no como analista, pensándolo. Sí. Hay un problema, hay un problema de ambos, es importante. Claudio Orrego es una persona buena onda, demasiado buena onda, y en política, particularmente en épocas binarias, muy, muy ortocromáticas, blanco-negro, es bueno enojarse de vez en cuando, sin perder la esencia, que es el buenismo en el caso de Claudio Orrego. Y tenemos también, en el caso de Francisco Orrego, tenemos un candidato que, bueno, se restringe un poco porque el sector político lo aprieta, y no puede ser lo agresivo que es, normalmente, como lo hemos conocido, en un programa que se graba en YouTube, que es muy, tremendamente muy, muy agresivo, con mucha posverdad, y muy propio de la política, más bien de la extrema derecha actual. Entonces, tenemos dos candidatos raros, yo diría, son personajes raros, no son del gusto del popular, pero están ahí, están ahí, y es lo que hay, y en ese contexto van a votar. Ahora se acercó mucho, y todo, la derecha en general, en una retórica muy de campaña política, y está bien que sea así, dice que ha sido sorprendente el resultado de Francisco Orrego. Mentira, no es sorprendente. Lo único que pasó es que la derecha votó alineada por su candidato, o sea, eso no tiene nada sorprendente. Entonces, en eso yo digo, lo sorprendente, efectivamente, hubiera sido que no hubiera ocurrido aquello. Pero efectivamente ocurrió, entonces no es sorprendente el número. El número, más o menos, es como el tercio tradicional de la política en las elecciones. Hablando y tomando en consideración tus palabras de que, para ambos lados, digamos, o sectores, la derecha, y aunque no es el candidato oficial del gobierno, o sea, no es del oficialismo, pero sí, del otro sector, ¿no? De alguna manera, Claudio, ya, es lo que hay. Pongámoslo en ese término, ambos. Pero pensando a propósito del fenómeno Cubillo, y en relación a la importancia de la elección, porque estamos hablando de una gobernación regional que yo no sé si la gente realmente sabe lo que hace un gobernador, y tiene muy claro el impacto que sí puede tener un alcalde, o una alcaldesa en este caso, Catalina San Martín, frente a Marcela Cubillo. Entonces, aquí, más bien es, si bien todo es político, es como que meramente político respecto también al gobierno, o a los dos sectores, a los bloques. Así es, es una elección, mira, aquí está la izquierda, y aquí está la derecha. Usted elija eso, porque es como el core, o sea, ¿qué es lo que hace un gobernador regional? ¿Qué es lo que hace un core? Así sirve a muchas cosas, pero la gente no sabe, no lo sabe. Entonces, en definitiva, efectivamente, es un poco elegir, entre la ignorancia, elegir la mejor percepción. ¿Quién me cae mejor? ¿Quién me cae bien, en definitiva? Es bueno lo que sea mucho hoy en día en las elecciones. Hoy en día un candidato se construye básicamente en función de las emociones, es un formato que uno tiene predeterminado para una tipología de audiencia, de electorado, y así se construye un candidato. Trump se construyó así. Y Francisco Rego es un producto, pero clásico, clásico del marketing político. Francisco Rego no tiene trayectoria política, no tiene historia política, hizo algunos amagos de una candidatura como vicepresidente René en algún momento, pero no tiene trayectoria, no tiene gestión política tampoco. Díganme ustedes qué gestión tiene, o sea, cómo va a administrar la región metropolitana, cómo la va a administrar, con qué experiencia, cuántas administraciones ha hecho previas, ninguna. Pero representa políticamente un sector, usa guayabera, es joven, intenta seguir un poco la retórica de Trump, la retórica un poco del presidente de Argentina, también esa retórica más bien agresiva, franca, sincera, sin filtro. A propósito. Sin filtro, a propósito, no lo quería decir. Ya vamos a hablar, no hacía más hablar, no hay problema. Sin filtro, entonces representa un poco eso, y por lo que hemos visto, el resultado en general da resultados electorales, entonces igual hay que tener cuidado en dos semanas más, cuando se venga la elección el 24, pueden haber, no sorpresas yo creo, pero puede haber una aproximación bastante grande, y mayor de lo que pensamos, de Francisco Rego respecto a Claudio Rego, por esas razones, porque tiene una razona distinta, es joven además, no es muy conocida, entonces le hace probablemente un electorado joven, y no hay que obviarse nunca de ese porcentaje de electores que van a votar obligados, que no tienen experiencia política, que no tienen ideología, que son del momento, no hay que obviarse, esa gente vota mucho por el instinto, por la sensación del momento. Entonces en eso, si se trabaja bien, no lo he visto hasta ahora hacerlo bien, están muy planos los dos candidatos, no he visto grandes cosas, grandes eventos, grandes diferenciaciones, en la comunicación, ni los actos que han hecho en terreno, nada, están muy planos en eso, pero puede que las próximas semanas pase algo, y se acerquen mucho a las posiciones. Leborati, algo bien interesante que tú señalas, y que lo hemos visto, respecto también a la poca formación cívica, o también este desapego, esa afección con clases políticas, etc. Voto castigo. Voto castigo, exacto, porque esto de votar con la guata o la emocionalidad, que creo que es algo que es transversal, por supuesto, a la humanidad en todos los tiempos, pero ahora se acentúa bastante más cuando los discursos son vacíos, o más bien se apegan más a la forma que al contenido. Y me quiero detener en una performance que tiene que ver con una apropiación etaria, ya no es cultural, pero etaria, porque el día de las elecciones, la primera vuelta, mira, una chica, te cuento esta situación, una chica conductora como de una suerte de móvil, de taxi, que me vino a buscar acá en la radio para irme a mi casa a las 10 de la noche, hablamos de las elecciones, y ella me dice que votó, que no sabía muy bien las tantas papeletas, todo lo que nos pasó, pero dice que por gobernador metropolitano votó toda su familia, eran todas mujeres, por el que hacía el corazoncito coreano, porque lo encontraban bonito, es la cosita que lo hace Claudio Orrego, que además es una apropiación etaria, o sea, a ese nivel estamos hablando, yo no estoy descalificando a la persona, es como que se da mucho eso, que el que tenía el símbolo, que me parece simpático, bonito, o con el que yo me identifico, puede ser mi candidato. Claro, exactamente, la conducta de compra hoy en día del electorado, pasa por esas sensaciones, también pasa por quién nos representa más, y lo que representa hoy en día más a la gente, en general, y esos bares para todos los, izquierda, derecha, de lo mismo, lo representa más lo que no tienen, más que lo que tienen, lo que dejaron de tener, más lo que podrían tener. Normalmente las políticas, las campañas electorales, y los políticos tradicionales, en el pasado, hasta algunos años atrás, siempre hablaban del futuro, estaban muy enfocados en el horizonte, la mirada más estratégica, en planificación estratégica, en términos de administración, tenían una mirada mucho más estratégica de la política, hoy en día la política, se transformó en algo muy contingente, del día, es el día, el momento, y en ese contexto, el que representa mejor simbólicamente, y tácitamente también, esos momentos que están viviendo las personas, ganan. Lo más razonable es ver a Estados Unidos, unas semanas atrás nomás, porque gana Trump, gana por razones jubias, representó mucho mejor, el sentir, del ciudadano norteamericano, que no es Ohio, no es ese guaso de Ohio, no, Ohio es todo Estados Unidos, lo representó bien, le creyeron a él, no le creyeron a esta mujer, a la Harris, y punto, se acabó. Entonces, en ese sentido, el político hoy en día, y los asesores políticos, son los que son capaces, de entender el momento, y entender, las cosas que, no el futuro, sino las cosas que le están faltando a las personas, las personas hoy en día viven, y como siempre ha sido, viven el día a día, particularmente en países como nuestro, que es un país pobre, a ni siquiera un país en vida de desarrollo, o sea, un país subdesarrollado, y mucha pobreza, y en ese contexto, hay muchas cosas que resolver, y la retórica del futuro no existe, el futuro ya no existe en política, el futuro es hoy, y quien represente mejor eso, le va a ir bien, y en eso, insisto, no he visto un plan de gobierno regional, metropolitano, a Claudio, ni tampoco a Francisco, no he visto nada, o sea, he visto puras frases clichés, o sea, uno dice, como aquí estamos viendo este muy buen papel, este muy buen paper de metalinguaje, de metalinguaje, uno dice, no tiene experiencia, el otro partí, me peguita haciendo hamburguesas en el McDonald's, el Francisco, hablando un poco de la meritocracia, esa utopía de la derecha chilena, que no existe en realidad, pero ahí está, o sea, la utopía del mérito, y el otro no, este gallo no sabe, no sabe de política, yo soy aquí, vengo de chiquitito, trabajando en esto, tirándole un poco el currículum vitae, y esas cosas, son súper interesantes, porque son errores comunicacionales, estratégicos, importantes, a la gente joven, le carga, y a cualquiera en realidad, particularmente la gente más joven, a los 35, que le tiran el currículum vitae en la cara, la gente joven entendió, que el mundo, se hace en el día a día, como no hay planificación futura, no existe el futuro, existe solamente el presente, cómo pagar el arriendo, todas las cosas cotidianas, para la gente joven, hace mucho más sentido eso, que alguien que diga, oye, aquí está mi currículum vitae, no, eso no existe, uno que hace clase en la universidad, hace 20 años ya, uno se da cuenta, que fue cambiando la generación, de una generación de más jóvenes, te exigen, demostrar lo que sabes, vivencialmente, no teóricamente, aquí no hay un deber ser, el ser se gana, día a día, y eso muchos políticos, no lo entienden, y eso es un quebre, súper importante generacional, entre la vieja política, que de alguna forma, probablemente lo presenta, muy bien, Claudio Rego, y la política más nueva, que la presenta, un Francisco Rego, probablemente, que es mucho más, vivencial, es mucho más intuitiva, es mucho más, de la agresividad, probablemente, o la sinceridad, como quieras verlo. Leoponati, y respecto, yo no le quiero prestar ropa a nadie, pero hemos conversado, en el programa Línea 1, que conduzco ahí, con Alejandro Guille, bastante, con Claudio Rego, porque Francisco Rego, no ha querido venir, básicamente, de hecho, tampoco ha accedido a un debate, que íbamos a hacer en Santiago TV, solo transparente, pero independiente de eso, la gestión que ha realizado, Claudio Rego, ¿tú crees que se valora, lo que más se sabe, quizás, porque es una iniciativa de largo aliento, que viene hace mucho rato, y se ha demorado, es la transformación, la remodelación, lo que quiera, el enchulamiento, como se dice, me gusta esa palabra, de, no, de leje de providencia, obvio, si no, no, de leje de providencia, Alameda, y con estas pintadas, de fachadas, que no duraron nada, porque después del aniversario, quinto del estallido social, volvieron a rayar todo, y es lo único, como más concreto, y bueno, y todo lo que se hizo, a propósito de los Juegos Panamericanos, donde el gobierno regional, también hizo, sí, una fiesta al espacio público, increíble, o sea, tiene más para mostrar, a propósito de ese presente, Claudio Rego, sin duda, digamos. Sí, pero eso, eso es la cosificación del candidato, ¿ya? ¿Ya? A ver, explícame ese concepto. Sí, está bien. Lo que uno es con las mujeres, no más. No, pero también las cosas se cosifican en política, las tangibilidades ahí. A cosificar la política está bien, pero, insisto, la gente seguía por sensaciones, y creo que la gran virtud de, de Orrego Claudio, su gran atributo, es ser una persona agradable, en un contexto de muchas agresiones permanentes, de todos, todos contra todos peleando, es grotesco, ya, o sea, es agotador ver noticias hoy en día en Chile, bueno, también gran parte del mundo es agotador, pero en Chile particularmente, es la agresión permanente, es una pelea, es constante, constante, y en ese sentido, Claudio Orrego tiene una virtud que nunca engancha, siempre tiene una sonrisa, no pisa el palito, no pisa el palito de la violencia media digital, de las plataformas digitales llevadas a la política, no pisa esa violencia, mantiene siempre una sonrisa, yo creo que la sonrisa probablemente, si uno valora en un político, en una autoridad política, algo hoy en día es la estabilidad emocional, frente a un contexto de extremada violencia política, creo que eso es lo más rescatable, en mi opinión, de Claudio Orrego, más que sus obras, más que empezar el avance con el proyecto de Plaza Italia, y todo eso, la remodelación, lo que tú decías del tema de los panamericanos, que básicamente, más que nada fue capturado por el gobierno, y le fue muy bien en ese momento al gobierno, muy buena aceptación, en la encuesta en general, yo creo que los riesgos Claudio pasan por ahí, que eso contrapone a la mirada de Francisco Río, que es una mirada mucho más agresiva, más contingente de política actual. Ya que hablas de mantener, digamos, un equilibrio interno, un buen ánimo, uno pisar el palito, exacto, quiero detenerme en algo que dijo Vlau Mirosevic, candidato presidencial, futuro candidato presidencial, claro, al partido liberal, cuando dice que Francisco Orrego, no está en su sano juicio, para ser el gobernador metropolitano, y él responde afectado, un poco víctima de que él, y para, obviamente, generar empatía con todos los chilenos, que sufrió depresión. ¿Qué te parece, tanto la intervención de Vlau Mirosevic, y por supuesto la respuesta que da Francisco Orrego? Vlau Mirosevic es bien peculiar, y raro, porque es una persona bastante mesurada, yo nunca he visto muy descontrolado a Mirosevic, pero bueno, claramente, pisó el palito nomás, pisó el palito de la, que un político jamás debería pisar, que es dejarse llevar por una, por decir las cosas que está pensando. Hoy en día no hay filtro, no hay filtro, sin filtro. Hoy en día no hay filtro, no hay filtro, y se notó. Un buen político, y esa es la virtud que tiene Claudio, tiene filtro, y se agradece. Jorge, perdón, Francisco Orrego, no tiene filtro, porque tiene una praxis, de este programa, sin filtro, tiene una praxis permanente, de decir lo que piensa, y mucho más allá. Así que ahí va la cosa, y en eso Mirosevic se dice, qué ojo, simplemente actuó como una red social, y no actuó como un político. ¿Y aprovechó la situación, Francisco? Obvio, aprovechó, pero son cosas relevantes, yo creo que la gente al final va a decidir por otras cosas. Son hechos puntuales, que te pueden generar un abollamiento, en el vehículo, en el coche, pero no tiene mayor profundidad. Quiero citar, el perfil que hace Quique Mujica, de Clínic, de consigna respecto a Claudio Orrego, dice, partidarios y detractores coinciden, es que es un excelente gestor, muy capacitado, creativo, y desde adolescente, con vocación de servicio público. Tanto así, que le sacó brillo a un cargo que todos consideran sin brillo. Y por otro lado, mira, acá me parece que Gumusio, sí, Gumusio, el Rafa Gumusio, dijo también en otro medio, acá en relación a Pancho Rego, dice, tiene un estilo bueno obviamente, pero a veces se ve agresivo. Ok. Y señala, en la tribuna del programa Sin Filtro, el único partido en que realmente milita, se presenta como eso mismo, alguien que no tiene miedo a ser odiado, despreciado, repelido, por sus adversarios, que son, apenas se prenden ahí las luces, sus enemigos. Bueno, en fin, quiero, más allá de las opiniones de estos dos suertes de sociólogos, aunque Quique Mujica, bueno, es periodista, y Gumusio, es un tremendo escritor, sí, sin dúo, pero tienen los dos como esa visión de poder sacarle la foto. ¿Qué foto le sacas tú respecto a las espaldas que tiene? Porque suena casi anacrónico escuchar a Francisco Orrego que diga que es guzmanista, por ejemplo, y toda esa cosa de una derecha, esto lo digo a juicio personal, pero muy como de decadencia, que no es la derecha, digamos, más, ni siquiera progre, porque no sé si existe, pero que se quiere desprender de ese legado de la dictadura tan vilipendiada. Es que eso es súper buena tu pregunta, porque en el fondo, eso deja una evidencia empírica, en definitiva, de que el candidato Francisco Orrego no tiene un discurso propio, no tiene un liderazgo propio. Uno puede criticarle muchas cosas a Claudio Orrego, como que es guenista, que nunca se enoja, un poco amarillo, un poco amarillito, medio indefinido, tiene una posición ideológica clara frente a temas importantes, por ejemplo, o siempre le quita un poco el poto a la jeringa. Uno puede decir muchas cosas de Orrego, pero de Claudio, pero tiene un fondo, tiene un liderazgo, tiene un liderazgo y efectivamente comunicacionalmente él se hizo su cargo, se hizo el cargo, en lo comunicacional. En cambio, Francisco Orrego depende absolutamente de las espaldas que le están prestando la coalición de la oposición. Él depende de eso, depende mucho de la ropa que le prestan, porque no tiene ropa propia. Solo la guayabera. La guayabera, tiene la buena onda, anda en su monopatín eléctrico por ahí por provincia, para arriba y para abajo. Es simpático, si es súper simpático, yo no tengo nada contra él. De hecho, cuando me tocó estar con él en este programa sin filtro algunas veces, hasta que me retiré de ahí, me caía bien, te atacaba en el programa, pero después decía, no, si esto es un show nomás, es un poco rating. Sí, lo mismo, sí. Y uno conversaba con él y hablaba de sus porrazos había pegado en el monopatín eléctrico, toda la payasa. Pero en el fondo, esa es la gran diferencia. Claudio Orrego no necesita de espaldas que lo protejan, porque tiene un discurso propio, tiene una mirada política, tiene un... Se genera el propio músculo. él tiene su mundo político, lo conoce, bueno, además de chico está formado en la política. Y nuestro amigo Francisco Orrego no tiene eso, es joven además, no tiene la experiencia, pero tampoco tiene el liderazgo. Un político tiene liderazgo o no lo tiene. Pensemos en el caso del presidente, uno puede hacerle muchas críticas al presidente Boric, pero el presidente Boric en abril de hace tres años atrás no era candidato a la nada. Y lo empezaron a apurar porque al frente estaba José Antonio Kast, lo empezaron a apurar, se juntaron votos por aquí, por allá, y el tipo en semanas explota, explota y gana. Gana con votos obviamente en contra de Kast, con esos votos en contra de Kast, gana también él, pero tiene hasta ahora un capital político de un 30, 34% que no baja. Y eso es liderazgo, o sea, puede gustarte o no gustarte, pero es un líder. Eso no lo tiene un riesgo, no lo tiene. ¿Cómo se llama el profe Silva del proceso constituyente republicano? ¿El profe Silva? No me acuerdo el nombre de Pila. Sí, el profe Silva, ya. ¿Ves que él a propósito de que también representa a una derecha, extrema derecha, en este caso muy conservadora, reaccionaria, tiene más liderazgo o más, no solo espalda, sino discurso propio, o no, que este Pancho Orrego, independiente, como usa huellaera, el otro no. Tú no puedes comparar intelectualmente un profesor Silva con Francisco Orrego, o sea, no hay punto de comparación. ¿Tiene más peso Silva? Pero obvio, obvio, porque además tiene una mirada, bueno, uno puede no compartirla, es del Opus Dei. Sí. Ahí tiene una formación, tiene una formación, tiene una formación ideológica. Si finalmente el Opus Dei, ¿qué es lo que es? Es una formación ideológica, religiosa, pero es una ideología. Total. Pero tiene algo, ahí hay un estudio, hay un contenido, constructo. Además, el vicerector de una universidad tiene una experiencia que no es comparable. Si a mí, mira, yo lo que me encuentro más lamentable esto es que muchas veces los partidos políticos presentan candidatos que no dan el tono, no dan el tono y los presentan igual. Yo creo que Francisco Orrego potencialmente puede ser un político con futuro, pero a ella le falta mucho. O sea, si querían tener un candidato para un cargo tan importante, en lo simbólico, porque en verdad no sabemos muy bien de qué va en lo práctico el cargo de gobernador regional, porque no tienen presupuesto propio, muchas razones más. A mí lo que me llama la atención es como una coalición tan importante como es la oposición. Chile Vamos, estamos hablando de la U, de la Nación Nacional, estamos hablando de Republicano, estamos hablando de Elie Matei, la candidata favorita del sector. Estamos hablando de todo eso y apoyando a una persona que en verdad no tiene la experiencia. Es lo mismo que pasó en Estados Unidos con Trump. Es un tipo que fue acusado de violación, que pagó 80 millones de dólares para salir, pasar piolita. Y sale elegido presidente. Entonces tú dices, ¿cómo republicanos permite eso? Bueno, porque quería ganar. Capitalizó la misma foto cuando fue condenado. Él mismo la dio Trump. Claro. A propósito del marketing. Entonces tú vayas viendo esas cosas y que hay un poco marcando ocupados. Y ahí también te expliqué, bueno, porque ayer me tocó ver la encuesta de Ipsos que hicieron en 32 países con más de 24.000 encuestados y en Chile de cada 10 chilenos solamente uno confía en la política. Entonces ahí te va demostrando que todas estas decisiones que toman los partidos políticos tienen un impacto. Tienen un impacto importante. Totalmente. Cristian Leporati, experto en marketing político y por supuesto también académico de la Escuela de Publicidad de la UDP Hombre de Medios. Está con nosotros esta tarde en Frecuencia Pública acá por Radio SACH. Vamos a ir a la música y luego vamos a conversar en torno, hacer una suerte de análisis de discurso acá en el programa respecto a aquella frase, ¿no? ¿Qué es lo que hay de fondo? Están vacías, son básicamente ecos, huecos, vacíos, valga la redundancia o tienen algún contenido que marcar la diferencia entre estos dos orregos a propósito de esta elección obligatoria del 24 de noviembre. Ya, vamos a la música y regresamos. Bueno, continuamos nuestra conversación acá en Frecuencia Pública con Cristian Leporati a propósito de la próxima, segunda vuelta ya, ¿no? de la Gobernación Metropolitana en particular, hay obviamente 11 regiones que van a estar en lo mismo, pero nos centramos en esta disputa de los dos orregos. Hay diferencias mucho más allá del segundo apellido, el nombre de pila, no solo los sectores también que representan, sino también la trayectoria, la falta de y, por supuesto, también esta performance conceptual también que generan a través de sus palabras. A ver, partamos con alguna Leporati. ¿Te parece? Vamos pimponeando. Yo te pregunto ¿qué es lo que ves tú acá? Pero es que antes de eso, antes de estar pimponeando... Ah, me está panteando. No, pero es un detalle importante. A ver, dale. Esto que está puesto en este papel, que es muy interesante, como el slogan, son el slogan político. Exacto, ya, Por términos publicitarios. Quizás, esto lo estuvimos conversando, no sé, el año 90, 95, no era tan importante, pero hoy en día, como hay redes sociales... ¿Queda todo? No, más que nada, siempre quedan frases dando vueltas. Y esas frases después las toman obviamente los algoritmos, las procesan, las convierten en memes, los bots las recontraviralizan, pasan a todas las plataformas, pasan a TikTok en términos de bailoteo, no sé, en Instagram va más bien envasadito en un cuadradito ahí con un monito. Pero en el fondo, hoy en día, el discurso político es súper interesante, pero más que en largo, en corto, en breve. Y ojalá con frases. Como dicen los periodistas, la cuña. Sí, es la cuña. Exacto. Por lo tanto, esto está... Vamos con las cuñitas. Son puras cuñitas, pero son cuñitas súper importantes porque en el tiempo actual estas cuñas se viralizan y se escuchan mucho más que antes en los tiempos analógicos. Ahora, no hay cuña mejor a propósito de TikTok que el Tell Me Why de Carter. ¿Lo viste? No, cualquiera. El video cuando ganaron Tell Me Why que baila. No, pero es que hay que ser grinch, pero bueno, ahí te lo cuento. Vamos con, ya, Claudio Rego, por ejemplo, dice, soy la única candidatura transversal, apoyo a todos los sectores, eso es lo que significa. Y Francisco Rego dice, candidato de las oposiciones. Eso ya como que lo despejamos, no hay mucho que decir. para clarito. ¿No? Además, le han pegado harto a Claudio Rego. Ya, ya que estamos, rescata lo que te parece con el contrapunto de los Orregos. Ahí vaya. Bueno, por ejemplo, Claudio Rego te dice, he sido un demócrata de todo mi vida. Sí. En verdad, si estamos hablando de un electorado de 50 años para arriba, probablemente le interesa. Ya. Pero ya sabemos que ese electorado vota o izquierda o derecha. Tiene una convicción ideológica. Por lo tanto, a mí es más interesante saber probablemente... ¿Se nos va a captar a alguien nuevo con eso? No, me interesa saber 5 millones a nivel chileno, completo, que votaron, que son votos obligatorios, el equivalente de Chile, Santiago, deben ser poquito menos. ¿Cuántos van a votar efectivamente por una razón que no sea la experiencia? O sea, hoy en día hablar de experiencia en política le importa muy poco a los votantes nuevos, a los votantes nuevos obligados a votar. Sí, perfecto. Ellos buscan otra evidencia. Y en ese sentido, que me diga alguien probablemente es facho pobre, en el caso de Francisco Rego, es interesante, porque efectivamente es facho y medio en su categoría política donde está inserto. Y no es cuico como Francisco, o sea, como claro. No estudió en el San George, probablemente tiene una formación distinta, más de liceo, otra cosa. Menos mal que no dijiste el colegio cumbre a propósito de Tomás Bodano. Ah, claro, bueno, todos estos cabros vienen de... Porque el San George igual es cuico progre, pero el cumbre no. No, yo estudié en el San George. Por eso sí, sí lo sé. Gracias a Dios. Sí, menos mal. Menos mal que estudié el cuico progre. Si no haya sido otra cosa. Ya, y dice además la política es mi terapia. Esa es la respuesta, un poco como... ¿Te parece válido afrontar la política así? ¿O no te parece que tenga mayor eco eso? Es interesante. A ver. Sí, porque en el fondo... Eso lo dice Pancho. Sí, Francisco Rego. Sí, perdón. No nos enredemos. ¿Por qué la política es mi terapia? Porque en el fondo probablemente la vida de él como la estaba montando porque todo esto son lecturas que son narrativas que se hacen comunicacionalmente, son relatos que se hacen comunicacionalmente para generar un impacto en la audiencia y poder ganar votos. Él dice que tú sufres de depresión, que es más bien de una familia clase media, más bien humilde, que no ha tenido... Ella dijo un poco de los méritos, de la meritocracia y en ese sentido de la política es mi terapia es un poco decir bueno, gracias a la política yo sé quién soy, soy conocido y ahora estoy postulando un cargo de autoridad importante en el país. Yo creo que eso es interesante y además... Y lo de terapia, perdona, también un poco alude a la crisis de salud mental donde las nuevas generaciones también se identifican bastante porque no tienen temor a ser vulnerables o estar en crisis. Claro. Ya, a ver... También, perdón, también es súper interesante... Elige todas las que queráis. Mira, también es súper interesante partir en mi primera peguita haciendo hamburguesas en McDonald's. Ah, sí. Eso lo dijo Francisco. Bueno, me llamó la atención porque la Kamala Harris en Estados Unidos también trabajó en McDonald's y uno de los impactos importantes comunicacionales que tuvo en su campaña de Trump fue que pasó por un... Tú lo viste, ¿no? Sí, sí, sí. Pasó por un negocio de hamburguesa de McDonald's, trabajó dos minutos, sacó la foto y después se fue. Y con eso le dijo bueno, ya, listo, estamos en la misma. Pero encontré interesante esto porque dice en el fondo es el concepto típico de la derecha de la meritocracia, del mérito. Yo soy un trabajólico por definición, yo trabajo. Ya, y hay aquí respecto a, claro, estos son como críticas al contendor. Por ejemplo, Claudio Rego dispara a Francisco, candidato de trinchera y Pancho, perdón, Francisco Rego, para no confundir con Pancho Malo que alguien lo dijo por ahí, nada que ver, dijo, soy de una familia tradicional chilena que somos muy devotos. Para mí la fe es muy importante, el ser católico. Acá hay una suerte de bajarle el factor violencia, esto de ser de trinchera o hacer sin filtro, esto de ser una familia devota, de ser una familia de principios. ¿Pesa eso hoy cuando la más la iglesia católica está en decadencia? Sí, pero el actual cardenal ha ido mejorando un poco la percepción de imagen, así que yo creo Chomalista haciendo un trabajo interesante, está metiendo el tema contingente, está dando opiniones y se la está jugando. Es un candidato, o sea, perdón, es un cardenal más político. ¿Pesa? ¿Pesa entonces para un sector? Yo creo que pesa porque claramente lo que una a la derecha en general es el factor católico, particularmente republicano, ya vimos lo que pasó con el partido, este nuevo partido que ganó la alcaldía en Concepción, el partido social cristiano, entonces hay un peso importante de la religión, también vimos lo que pasó en Brasil, Bolsonaro gana en gran parte gracias a los evangélicos brasileños, como también Lula da Silva gana en gran medida por un delta que eran los católicos, brasileños a Lula da Silva, entonces estamos viendo que la religión es un concepto importante, ideológico, que te une particularmente en la derecha y te pone a competir acá con esto que dice Francisco, pone a competir de alguna forma también la parte religiosa, ahora también Claudio Rego es súper católico, es un pechoño. Exactamente, ya, y por ejemplo, los choros de estas frases que uno va viendo de Francisco Rego, la política es mi terapia, nosotros nos rodeamos de los mejores, el candidato de la oposición, son, es parte de una narrativa que fue planificada y pensada por los expertos comunicacionales que están asesorando la campaña electoral de Francisco Rego, como también la de Claudio, eso es la única transversal, ya vimos que sacó unos videos, hay unas fotos con Francisco. ¿Qué te pareció eso de tomar gente de Chile vamos que hoy está con Francisco y que en alguna oportunidad valoraron su trabajo? Sí, yo creo que es una tontera porque en el fondo te pegan. Es pisar el palito. Es pisar el palito, te van a pegar igual, por eso es darle municiones a tu oponente para que te pegue cuando en el fondo es un candidato que tiene hartos años de experiencia, ha estado también en el cargo ya cuatro años, ¿cierto? Por lo tanto, la gente lo conoce, no tiene para qué estar dando muestras de blancura y menos de la oposición. Sí. ¿Te fijas? Que eso te demuestra una debilidad. Por eso que la candidatura transversal es una debilidad porque en el fondo te demuestra su incapacidad en una posición ideológica. Más definida, más clara. Es el amarillo clásico. Entonces, eso, bueno, probablemente, ahora, hay que también reconocerlo. Cuando uno habla de transversal ¿está pensando en qué? El candidato Claudio Rego. Está pensando en levantar ese electorado que es más bien de derecha pero centro-derecha que votó por él la vez anterior cuando tenía al frente una oponente que no era del gusto de la derecha. Exacto. Entonces, bueno, se entiende, se entiende pero hay que preguntarse si le causa más daño o no. Y yo creo que en el fondo le causa daño porque levantó un tema que le dio insumo una semana completa a la derecha para pegarle. Francisco Rego ha dicho que, criticando a su contendor a Claudio que no ha querido debatir. Al menos tres señalan medios que van a tener a los dos aportas a este 24. Me parece que SNN, me parece que Canal 13 y también me parece Chilevisión. Hay tres, digamos, debates. En el eventual debate que se produzca entre ambos, ¿cuál tú sientes que podría ser más fuerte? A propósito del buenismo de Claudio que podría ser una debilidad de no tener, digamos, porque los debates la idea es tener contrapuntos y poder debatir, no necesariamente pelear. Y justamente la experiencia que tiene Francisco Orrego en Silfiltro es atacar, aunque sea un show, como te lo confesó. ¿Qué se podría dar? Bueno, Tramble fue súper bien. Sí, ahí está. Ahí está. O sea, ¿qué más vamos a decir? O sea, la televisión es una performance. Y eso lo tiene también súper claro Francisco. Tiene buena experiencia ya varios años en ese programa. Por lo tanto, tiene la experiencia. Sabe atacar. El punto es cómo lo lleva Claudio Orrego a las preguntas de fondo. A las preguntas que uno dice ya, a ver, vamos viendo posiciones políticas frente a puntos importantes. Y cómo argumenta. Yo creo que el problema de Francisco es que va a ser, cuando se produjan estos enfrentamientos, entre comillas, estos debates, efectivamente va a haber una partida caballo-inglés. Bastante rápida, pero después se va a sinflar porque yo creo que en el fondo a Francisco Orrego le falta contenido. Y creo que en un debate político y en televisión más encima, claro, efectivamente pueden quedar los golpes de luz importantes, esos golpes, esos eslogan, las cuñas precisas que va a ser Orrego las va a traer probablemente de memoria aprendida. Pero es súper importante también qué viene después de la cuña. A ver, fundamentemos la cuña. ¿Qué hay detrás de esta cuña? Y yo creo que ahí puede un poco debilitarse porque tiene muy poca experiencia en esto. Ha replicado como loro y incluso se equivocó... Ahora, perdona, pero las cuñas que va a decir Francisco Orrego que las va a tener muy bien preparadas, se van a viralizar, ya sabemos toda la estrategia comunicacional, los ejércitos de bots, los que hoy van a comentar, los hashtags también que van a aparecer en Instagram, en TikTok, en todos lados. en eso hay un aprendizaje de la derecha global súper importante. Maneja mejor el marketing, ¿no? Maneja muy bien las redes sociales. Las redes sociales, ya. Y eso lo manejan hace años ya y han llegado muy bien a la gente joven, no solamente en Chile, en gran parte del mundo occidental. Y las evidencias están a la vista de todos, el éxito electoral que han tenido en varios países. Entonces, en eso yo creo que ahí le pueden sacar mucho provecho. Normalmente, el progresismo es tremendamente débil en ese aspecto y en Chile también. Y en eso tiene una debilidad grande Claudio Orrego en su equipo. Oye, flaco a favor de Elon Musk, ¿no? Flaco a favor. Un gran favor. Bueno, depende de qué lado. Exitoso, exitoso. Todos queremos el éxito y Elon Musk a ti te puede caer bien o mal, pero un tipo exitoso, creativo, inteligente, etcétera. Y rodearse de un personaje como ese te ayuda como candidato, particularmente en un país como Estados Unidos. Ahora, ¿a quién tenemos equivalente en Chile apoyando a Francisco Orrego? Que yo sepa a nadie, a ninguno. Sí, dependía del punto. para cerrar el punto, contenido. El tema para pillar a Francisco Orrego, así que pillar de alguna forma, es bien, cómo lo hay que hacer. Sí, por eso el laborato te decía que él le ha repetido como loro dentro de los contenidos de lo que quiere proponer, sin duda, obviamente, el tema de seguridad crítica, aunque no hay atribuciones para la gobernación regional en la materia, pero el trabajo con los alcaldes y todo eso, es que el foco de seguridad ha copiado una idea de la gobernación de Buenos Aires y dice todo el rato como loro que la quiere replicar acá. Esa es una estrategia que en realidad no es muy fácil de implementar acá porque estamos hablando de situaciones muy distintas, de presupuestos distintos, de administraciones distintas, etc. Pero también otra cosa que señaló que esto no es tanto de contenido sino que parece quizás una amenaza, advertencia al menos y acusó, recibo, Claudio, cuando lo entrevistamos de que apenas llegue va a ser una auditoría. Hablamos un poco de las cosas que está diciendo respecto a eventualmente si gana el cargo. A ver, la auditoría, para empezar, me parece súper razonable. Cuando yo veo que Desbordes Mario dice que va a ser una auditoría, bueno, también le hizo... Y va a despedir como a mil personas que contrató ir así. Pero bueno, que sea de auditoría, obvio, si yo voy a hacer gestión pública y yo como alcalde a una comuna, lo primero que hago... Dile a Tomás Bono. O sea, perdona, por favor, Tomás Bono, es súper claro. O sea, apartamos de eso, no tiene nada de malo. Eso me parece súper razonable. O sea, que eso lo diga no tiene tema, no es tema para mí. Ya. A ver, y otra cosa súper interesante, más que lo de Buenos Aires, Matei, Evelyn, en el mes de enero presenta su plan de gobierno, que en el fondo es la campaña electoral. Sí. Y su plan de gobierno, oh, qué casualidad, es seguridad. ¿Ya? Es la seguridad... Dijo, prometan, prometan, prometan. Prometan, exactamente. Pero es la seguridad como concepto bajado a seguridad en la familia, seguridad respecto del estudio, poder estudiar, tranquilo, qué sé yo. Seguridad respecto a la seguridad ciudadana. Es un concepto que se va a bajar para todos lados. Entonces, la derecha está trabajando ese concepto que es la seguridad. Y va a ser la gran campaña electoral de Matei. Ninguna creatividad mucha que digamos, no, ninguna, pero lo que la gente está sintiendo hoy en día es lo que puntean todas las encuestas de opinión pública y chao. Ya así es y punto. Tendrá que ver el oficialismo cómo maneja eso con su candidato o candidata. Pero esa es la realidad. Y en ese contexto hay que entender que también Claudio, perdón, que Francisco Rego está dentro de ese contexto. Y él lo que va a hacer es ser foco de esa campaña que es la seguridad. Ahora, ¿cómo lo va a explicar en los debates que tiene la semana que viene? Bueno, hay que verlo cómo lo va a explicar, pero seguramente la forma en que él explique esa seguridad como lo está viendo la derecha es la misma forma que lo va a estar viendo en enero cuando la candidata Matei presente su plan a todo el país de gobierno. Yo lo veo más que nada a Francisco Rego en ese aspecto de seguridad básicamente como un piloto de la derecha para testear un poco los temas que va a ir tirando después ya en campaña electoral a partir de enero. Así que lo veo por eso, lo veo más que como un piloto. Y claramente, bueno, Francisco le abrió el apetito a la derecha viendo que la posibilidad de acercar puntos frente a Claudio Rego era posible, era posible y no le fue mal en la primera vuelta. Sí, insisto, le fue bien con los votos solamente de la derecha. Ahora hay que ver cómo le va en segunda vuelta. Quiero detenerme para ir cerrando a propósito de esto que por un lado hablan, tengo experiencia y son personas al menos de por sobre 50 años de ahí digamos para arriba. Por otro lado estas nuevas generaciones que son treintañeros más o menos de 30 y 40 y donde obviamente pensamos en el actual gobierno y todas las críticas que le ha hecho a la misma derecha que son inexpertos, son inmaduros, otra cosa con guitarra y todas esas cosas que dijeron. Ok, si pensamos en la figura de Tomás Vodanovic, un tipo además que rompe digamos con más que con la tradición porque es muy querido también por sus compañeros de colegio y su entorno por todas sus habilidades. Y por sus calugas también dicen por ahí y por sus calugas dicen por ahí y por sus calugas en el ingeniero femenino. No cosifiquemos. Pero tiene bastantes atributos como algo que no me parece una falsa modesta cuando dice a mí, incluso cuando lo comparan con Vodanovic, a mí me falta experiencia, yo no voy a ser candidato ahora porque llevo recién en el cuerpo cuatro años de gestión y apuesto a los próximos cuatro y el compromiso. Bueno, ya, ok, pero no importa, le quiero creer, de ser como bien aterrizado, no solo moderado sino aterrizado, pragmático. yo sé dónde hay, pero la experiencia hoy en día en política no es tan relevante. No, pero te lo quiero decir como en el fondo como comparas también esa postura que presenta él y que genera mucha valoración, respeto incluso, respecto a lo que es Orrego, que se demoró, Francisco, que se demoró 17 años por ejemplo en sacarle, dice en 2017 el título de abogado, por ejemplo. Y no más Fepero sería lo único que tiene conocido. Sí, no más que eso, claro. Sí, lo que pasa es que la experiencia, insisto, en política no es relevante hoy en día porque si tú ves el gobierno de Viñera, el gobierno de Viñera 2, estaba lleno de octubres, de grandes títulos en el gobierno de los ministerios de las autoridades y mira lo que terminamos, terminamos en octubre de 2019 con frases horribles del ministro de salud, ¿te acuerdas de la época? Que la señora se enfila acá y conversa y toma trecitos. Consultorio, hacer vida social. ¿De qué estamos hablando? Vaya a comprar flores más tiempo, vaya a comprar flores que es lo único grato. Por eso que se produce en Latinoamérica este penduleo, que un día gana un sector político y al otro día gana el otro. ¿Penduleo? El penduleo, se pendulea porque te pende lo paga para allá. ¿Estás seguro que se conjuga así? No sé, pero suena bonito, ¿no? Hay que inventar el lenguaje además, hay que ser más creativos. Sigamos penduleando. En este péndulo de la política latinoamericana pasa por eso, que en el fondo la gente apuesta por uno, le fue mal, después apuesta por el otro. Y en ese contexto el tema de la experiencia hoy en día, claro, uno podría decir lo que hace Godano es lo correcto y está bien, yo comparto esa visión. ¿No le creí? Cuando me dice tres meses más hablemos, pregúntame de lo mismo. Yo creo que no, yo no le creo. O sea, le creo. Ahora, pero crees que van a cambiar las cosas. La historia es ahora, pero la historia en cinco o seis meses más va a ser distinta. Y la carrera presidencial no se corre como lo está corriendo Ana Matei, se corre a partir de marzo. Y mientras más cerquita realmente no es tan malo, porque te equivocas menos. Pero bueno, eso es otro rollo. No te quemai. No te quemai tan rápido, sí. Entonces, en el fondo, yo entiendo ambas posiciones. Creo que la posición del alcalde de Maipú es correcta, pero también la posición de Francisco Rego también es correcta, es válida, porque como te digo, ya hemos visto en Chile que gente con mucha experiencia comete errores garrafales, como también gente con muy poca experiencia hace cosas interesantes como el alcalde de Maipú. Entonces, es súper relativo hoy en día. Aferrarse a la experiencia es, además, con todo cariño, es muy de viejo de mierda. Si tú te has dado cuenta y te has dado cuenta hoy en día que muchas veces estos grandes personajes con gran experiencia, mira cómo están. Están terminando en la cárcel muchos de ellos acusados de abuso sexual, Hermosilla, Hermosilla, el famoso Hermosilla, gran operador de la plaza, gran penalista, profesor de la Universidad Católica, o sea, ¿qué estamos hablando? O la Viván, Cominista, Suprema, o sea, ¿de qué me estás hablando de la experiencia hoy en día? La experiencia vale hongo, vale hongo, y por buena razón, hay buenos argumentos para decir que vale hongo la experiencia. La gente sabe eso y por lo tanto la gente está votando porque le da la sensación de que puede ser un buen líder. Y después tiene cuatro años más para cambiar de opinión. Oye, un paréntesis, nada que ver, pero no importa. ¿Del penduleo? Sí, del penduleo. Después voy a meter rápidamente a ver si existe. Yo te sigo en Instagram y subes unos memes que son la mayoría. Yo en Instagram me río. Sí, que son más, digamos, más que de imágenes por lo general, sí, también los hay, pero son de concepto. Esto de, a propósito del caso audio, ¿eso lo generaste tú o se lo copiaste a alguna persona en lo del Sauer? ¿Cómo era? Ah, muy bueno, sí. Es muy bueno. No, es de un, de Gassi Garif, que es un diseñador. Es buenísimo. Era de los bebés de Gassi Garif. Ya, pensé que era tuyo. No, 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 es de Gassi Garif, un diseñador muy bueno. Yo cuando lo oí me moría de la risa. Es genial. No, es genial. Ya hay que seguir al eponete porque rescata cosas buenísimas. ¿Crees que entonces el triunfo de Orrego Gutiérrez o Orrego Larraín va a ser estrecho respecto al otro? ¿Se han acercado aún más? Yo creo que no se van a acercar mucho. Yo creo que se van a separar un poco. Yo apuestaría que se van a separar más. Yo creo que Claudio va a tener... Estuvieron 11 puntos de diferencia en la primera vuelta. Con 18, no sé cuánto eran. pero es otro escenario. Sí, por supuesto. Yo creo que efectivamente, bueno, va a depender mucho lo que pase la semana que viene con los debates que puedan haber, cómo se maneja en las redes sociales que cuñas salen por ahí interesantes, que memes pueden salir también, pero yo creo que puede ser un poquito mayor de lo que uno cree la diferencia. La gente igual está cansada de la política de los gritos. Sí. Lo disonante. Sí, está cansada la gente de la política en general. Es bastante agotador. Partamos por ahí. partamos por ahí. La política no ha dado el tono correcto, no ha sabido entroncar con la gente y su problemática cotidiana y eso le pasa a todos los sectores políticos. y en eso de verdad yo creo es compleja la elección del domingo, es compleja, pero yo creo que Claudio pesa, pesa mucho más que Francisco Rego. Yo lo he escuchado a Francisco Rego en un par de entrevistas en radio, le han hecho preguntas algunas periodistas por ahí y ha quedado en silencio. Francisco Rego. No sabía yo qué decir. Yo creo que lo insisto. La gente vota por instinto, sí, la gente vota también igual por contenido. Un gusto conversar contigo, Cristian Leporati, escucharte y este análisis que ha grabado que ha nuestro también canal de YouTube y bueno, dejamos a todos en la compañía de Mirna Schindler simple texto que ya viene ahora a partir de las 6 de la tarde. Si quieres mandarle un saludo a Leporati este minuto. Un beso a la Minda, mi querida amiga. Eso, buenísimo. Que tengas lindos fin de semana. Ya, pues igual. Descansen. Chau. Nosotros hasta el lunes. Chau.